Saludos mis amigos, espero que estén bien Bueno pues mañana tenemos aventura Nos vamos a aventar a subir la Malinche Va a estar bastante interesante Yo ando aquí en Pachuca, mañana tenemos que madrugarle Pero antes vamos a pegarle aquí tantito al muro Que mi primo Farid me está esperando Entonces vamos a divertirnos un ratito Gracias por ver el video 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 Me metí un santo madrazo en un video gordo Y me dolió como no imagino Una cenita tranqui Sonríe güey Una cenita tranqui para irnos a dormir a descansar Algo ligerito Las quesadillas Para mañana no tener el estómago tan cargado Y no tengamos que ir a A cagar En medio del bosque No me grabes No me grabes Pinto no se quiere afaced ¿Por qué no seAJita at Un partido ya Yo no sé si este güey vaya a dormir Pero yo aquí estoy cómodo Ahorita me hago bolita y me duermo Porque yo si estoy muriendo me desveño Ya dejamos cosas listas Salimos a las 4 de la mañana Así que los veo Una, dos Los veo exactamente en dos horas Vamos a dormir dos horas No sé si es asqueroso Los veo exactamente en dos horas Buenos días mis amigos Pues ya es hora, vámonos Estamos terminando de preparar todo el equipo Asegurándonos de que no se nos olvide Absolutamente nada Casco, bastones Todo La verdad es que no pude dormir Muy bien, tengo sueño Hasta ya es hora I think that I'm going into hiding Somewhere by a gated star Baby, they ain't never gonna find me I'm a renegade I'm a renegade I could be the one Who saved you from this I'm made We could be as one And we'll escape We could run away We don't gotta stay I can feel that it burns inside Take away the pain We can go insane I can feel that it burns inside We could run away We don't gotta stay I can feel that it burns inside Take away the pain We can go insane Trust me, I won't let you down 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 Localizada entre los estados de Tlaxcal y Puebla, La Malinche es un volcán inactivo. Tiene una altura de 4,462 metros sobre el nivel del mar, convirtiéndola en la sexta cumbre más alta en México. Declarado Parque Nacional en 1938, es un área protegida de 45,711 hectáreas. Está cubierto por coníferas donde abundan pinos, encinos, sacatonales alpinos, entre otros. Aquí habitan más de 100 especies de animales entre mamíferos, aves y reptiles, de las cuales 16 de ellos son endémicos de esta zona. Ya llegamos. Después de dos horas y media de camino, por fin estamos aquí. Se siente frío. Nos dijeron que chance haya probabilidades de lluvia. Esperemos que no, porque se me olvidó mi impermeable. Y aparte se siente frío. Es una mañana fría, pero está hermoso lugar. La verdad yo no conocía, pero está súper boscoso. Como pueden ver, está completamente lleno de arbolitos. Está muy frondoso por aquí. Me gustó la carretera. Estuvo bastante bien. Hubo unas partes donde sí estaba media fea. Pero creo que ya entrando a Tlaxcala, está muy bonito. O sea, todo lleno de unos pinos enormes. Me gustó. Vamos a ver qué tal. Nos dijeron que nos apurábamos para hacer cumbre. Son las... ¿Qué hora es? Son las 8. Si nos tardamos un poquito. 8, 9, 10, 11, 12. Hace 1, 2, como a las 2 de la tarde tenemos que estar haciendo cumbre para empezar a bajar y que no nos agarre la lluvia. Parada técnica antes de subir. Forzosa. No vaya a ser que nos agarre ahí a pleno cerro. Vamos a ver qué tal nos va. Esperemos que todo bien. Aquí viene el buen Dani. Que nos acompañó la vez pasada al Cerro de las Navajas. Aquí tenemos yo un fan, miren. Luego, luego nos reconoció. ¿Qué tal? Buenos días. Acompáñanos, vamos. ¿Hoy no se puede? Hoy no se puede, mañana sí. Tenemos un guía experimentado. ¿Ah, sí? ¿Quieren llevárselo? Oye, probabilidades de lluvia hay o no hay. Ahorita hay muy pocas, la verdad. No, muy pocas. No hemos tenido como tal lluvias muy prolongadas. Oye, te quería preguntar algo. Digo, ustedes que están más aquí. ¿Qué animales se pueden encontrar aquí? Digo, a lo mejor no los vemos, pero ¿qué animales habitan en esta zona? Pues ahorita, como tal, la tabla tabla. ¿Qué se está trabajando a través del monitoreo biológico con gente de las comunidades? Y los animales que se han visto a través de las tablas trampas han sido coyotes, latamontes, mapaches, talpaches, amarillos, conejos. Hay teporingo, ¿no? También por aquí. Aquí en Malinche no hay teporingo. Solamente es para ciertas zonas, ciertas volcanes. Es a teporingo. Aquí sí hay conejos, pero no hay teporingo. Ok. Sería más para el lista, ¿no? Es correcto. Así es. Ok. ¿Puma? No. Pelinos grandes. Pelinos grandes, este, no hay aquí en Malinche. El más grande que se tiene es ya de Datomentes. Ok, perfecto. Pues a cuidar, ¿no? Entonces para que sigan aquí los animalitos. Es correcto. Muchas gracias. De qué. Algo que es bien importante, mis amigos, que sepan y que entiendan, es que cuando vengan a estos lugares, si se encuentra que hay una piñita, hay una ramita, hay una piedrita. No se lleven absolutamente nada. Recuerden que todo forma parte de este ecosistema y no podemos romper esa cadena, ese equilibrio que existe. Cada rama, cada piedra, cada piñita que hay en el suelo ayuda a la misma alimentación de este ecosistema. Así que cuando vengan, simplemente vean, disfruten, pero no se lleven absolutamente nada, ni del recuerdo, ni nada. Mejor tómense una foto y con eso ayudemos a conservar estos lugares. Imagínense cuántos años ha de tener este árbol. Vean la corteza. Vean el tamaño que tiene. Vean el tamaño que tiene. Acompañar con polainas para que no se te meta la arena a las botas. Por último, viene el camino de rocas. Aquí te debes fijar dónde te apoyas, porque hay algunas sueltas. Todo el camino es un desafío a superar. Además de lo pesado del terreno, hay otros factores que afectan la subida hasta la cumbre. La presión por la altura, el cansancio, el hambre, dolor muscular, etc. Pero venimos a llevar el cuerpo al límite. Ese es el motivo de estas aventuras. Subir por la experiencia y por la simple razón de que podemos hacerlo. Comienza a sentirse la presión. Ya pasamos ahorita a la zona boscosa. Estamos atravesando una zona de concreto. Por ahí dice Farid que todavía viene una zona más empinada, más rocosa. Por eso tenemos los cascos para protegernos. Pero las chicas ya se van quedando bien atrás. Ya se van ponchando. ¿A qué altura estamos hoy? 3,399. 3,399. Ya pasamos las navajas. ¿Las navajas? Sí, las navajas estábamos a 3,000 y cacho. Ah, sí, 3,200. 3,200. Ya pasamos la altura del Cerro de las Navajas. Entonces sí se comienza a sentir la presión. Comenzas a sentirte cansado. Y lo mejor ahorita es pues guardar el aliento, no hablar. Ahorita que hablo con la cámara hasta me canso más. Pero ahí vamos. Esperemos que las chicas lo logren porque sí las veo. Ya muy tronadas, se les está haciendo muy pesado. Cualquier cosa de todos son los tremorradios. Entonces, si Monse y Aurora ya no aguantan, Dani las va a tener que bajar. Esto sí es una grosería. Está completamente inclinado. Aquí la importancia de los bastones, lo ideal es traer dos. Pero aquí su amigo Don Pendejo nada más compró uno. Si me hace falta comprar otro, en estos días lo voy a encargar. Porque si hace falta. De todas formas, como vengo grabando, a lo mejor ya hasta me vendría estorbando. Porque yo agarro cámara, yo agarro bastón. Ay, ya me cansé. ¿Saben cuándo ha de estar bonito venir? En época de lluvias. Aquí todo esto son represas para detener la caída del agua, que no sea tan brusca y no deshaga el camino. Pero todo esto es el río. Eso es estar bien bonito verlo con agua. Pero también debe ser medio incómodo. Sabes que te vienes a mojar. Todo enlodado, un poquito más complicado, más resbaloso. Pero el bosque con lluvia es hermoso. ¿Listos? ¿Ya no? ¿Aquí nos esperas? Voy a esperar. Habían pasado cerca de dos horas y aún no llegábamos ni a la mitad del camino. La cantidad de gente que sube es sorprendente. No hubo un solo momento en que no se viera gente subiendo o bajando. Y todos saludando. Se puede sentir ese ánimo y empatía unos con otros. Y puedes ver de todo. Desde los más pros que traen el equipo más nuevo. Hasta los que van en jeans y tenis parando cada cinco minutos a sacudirse las piedritas que se les meten a los zapatos. Desde los que suben y bajan corriendo como si no existiera la presión por la altura. Hasta la gente mayor que a su paso no se detienen. En este punto, por fin llegamos a los arenales. Los árboles comienzan a desaparecer. Eso permite ver hacia dónde nos dirigimos. Una zona muy empinada donde comienza el ascenso. Para poder alcanzar la cumbre. Se me olvidaron mis stickers. Aquí hubiéramos podido haber dejado uno de... O sea, de exóticos. Miren, este está bien chido. Este me gustó. Ver videos en la naturaleza. La casa del escalador. Este también está padre. Un pato, ¿no? Sí. Próximamente. Volvemos y dejamos uno de Zadexotics, David Azad. Poyito Lex. Y uno de Azad Ventures. Estamos llegando a una zona más empinada. Hay más roca. Más acá adelante ya vamos a comenzar a ponernos los cascos ya por seguridad. Habíamos visto el clima. Habíamos visto el clima. Decía que ayer había probabilidades de lluvia. Hoy no. Cuando llegamos en la primera parada, el guardia nos dijo que a lo mejor hoy había probabilidad de lluvia. Cuando pagamos el acceso donde el estacionamiento nos dijeron que no había probabilidades de lluvia. Pero atrás de la cima se está viniendo esa nube. Espero que no se descompone el clima y no se llegue a llover, pero está avanzando rápido esa nube y se ve oscura. Aún no llegamos a la cima, pero quiero que vean la vista que tenemos aquí. Esto es por lo que vale la pena hacer esto. De esta vista. Es de verdad increíble. El clima comenzó a empeorar rápidamente. La nube negra se acercaba y la temperatura comenzó a bajar. El aire estaba muy frío. Tomamos un descanso para hidratarnos, ponernos las chamarras a pesar del sudor y colocarnos los cascos. En esta parte hay dos caminos que puedes elegir para subir. Uno a la derecha, muy empinado, lleno de rocas. O uno a la izquierda, con menos inclinación, pero lleno de arena. Nosotros elegimos el de arena y fue la peor decisión que pudimos hacer. Cada paso que daba sobre la arena me regresaba a medio paso. Las piernas me ardían del esfuerzo y no le veía fin. Por más que intentaba apurarme y seguir un ritmo, el agotamiento era brutal. Sin mentir, creo que daba 10 pasos y tenía que descansar antes de dar otros 10. Mis pasos cada vez pesaban más. Levantaba la mirada y no veía en qué momento llegaría. Pero no quise parar. Sabía que si me sentaba a descansar, después me sería más difícil continuar si me enfriaba. Así que seguí, paso a paso, hasta que lo conseguí. Llegué a un pequeño descanso, aquí mucha gente decide parar. Se acaban las fuerzas y el ver que aún falta hace que muchos se rindan. Pero nosotros no. Simplemente nos hidratamos, relajamos la respiración y nos preparamos para la siguiente parte. El camino de rocas. El camino de rocas. 111. ¿Cansada? Claro. Nada la quisimos esperar. Dani y Aurora vienen todavía un poco más atrás, pero ahí vienen. Nos han rajado. Así que todavía nos falta como una hora más. Bueno, vamos a hacer una corriente. Es increíble que a esta altura, con este clima, perrito, ni hace caso. Hay un perro aquí. Esta impresionante formación rocosa nos indica el nuevo desafío. El camino de rocas. Aquí los bastones no son muy útiles. Es mejor tener las manos libres para irte apoyando sobre un montón de piedras apiladas. No es tan marcado el camino. Simplemente debes ir observando y hacer uno propio. Lo complicado aquí es fijarte en qué roca te apoyas. Hay algunas flojas que se mueven con tu peso. Pero siendo sincero, creo que de todo el camino, este es el menos pesado. Esta vista, mis amigos, es lo que vale la pena. Yo creo que es la mejor vista de aquí, de toda la Malinche. Y todavía no llegamos a la cumbre. Pero nos falta un poquitito. Nada más es eso. Pero esta vista, es increíble como pega el sol, los colores. Estábamos en el último tramo. Aquí puedes descansar y disfrutar de lo que, en lo personal, fue la mejor vista de todo el trayecto. Después viene un pequeño sendero que te lleva a una roca. El punto más alto del volcán. Aquí tienes dos opciones. Entonces, puedes bajar unos 20 metros y volver a subir para rodear ese pequeño camino y llegar hasta la cima. O hacer lo que nosotros hicimos. Escalar la roca. Los últimos pasos. Felicidades, tu primera cumbre es el duro. La primer cumbre. Se logró. Después de 5 horas caminando, por fin había logrado mi primer cumbre. 4,462 metros. Estar hasta arriba te da una paz y tranquilidad increíble. O tal vez era la presión y el cansancio. Como sea, había logrado mi primer cumbre. ¡Suscríbete al canal! El descenso fue más fácil. Simplemente había que dominar la bajada con talones para irte deslizando y apoyarte de los bastones para no cargarle tanto peso a las rodillas. Fueron 4 horas de descenso. Pudimos tomarnos un tiempo para descansar y comer algunos snacks que nos dieran fuerza para seguir. El grupo se volvió a reunir más abajo para terminar este viaje juntos. Con el último esfuerzo y algunos más destrozados que otros, emprendimos el camino de regreso, acompañados de este atardecer. Sin duda, lo quiero volver a hacer. Conquistar las otras tres cumbres, llevar mi cuerpo al límite y descubrir hasta dónde soy capaz de llegar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!